No sé por dónde está, creo que sería por este lugar, ¿o no? No, es que no veo ninguna salida A ver, le voy a preguntar de nuevo Seguro tiene que seguir ahí Ahí está Ah Y ahora todo lo oíste Creo que tengo que ir al oeste una vez más Al oeste, al norte No, es que no hay más ¿Para dónde es entonces? ¿Debe que tiene que ser por este lado? Ah, sí, es por este lado A ver, no quiero ningún salvaje Así que la verdad Me voy a poner repelente No, no quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doble filo. Gracias. 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 Maxi pepita. Gracias. 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 No, por ahí estoy volviendo Y por acá también, estoy volviendo Eh, pero esto es otra cosa ¿Será por este camino? Espero que sí Perdón que esta parte sea todo acelerado Pero es que es un laberinto Es lo que hay Es un puto laberinto No puedo hacer nada No puedo hacer nada Potrelle, bien 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 Bien, Potrelle Bien 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 Gracias por ver el video. A ver, pausa. Bien, congelado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, por poco! ¡Suscríbete! Vamos a buscar ese objeto Calcio Me está copiando el equipo ¿Qué hace esta señora con el mismo Pokémon que tengo? ¡Suscríbete! 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 Ahí está Por un momento pensé que se jodió Por un momento pensé que se jodió Por un momento pensé que se jodió ¿Qué pasa? a ver que te puedo tirar te voy a tirar un volteo cruel no se que decir ya como que me he agotado encima siento un poco de dolor en la cabeza así que mejor terminar esto lo más rápido posible voy a ver me voy a curar mmm donde vendían esto no me acuerdo va da igual ya estamos cerca de la liga y voy a comprar cura total es el luch rey de beria bien eh toma terremoto joder no lo mata tu puta madre en serio un pece como odio que se queden a un ps y encima que no sea por robustez sino por suerte esto es muy sospechoso a ver ah pensé que por ahí iba a funcionar la llave que me dio el rajoy pero no no sirve así que ¿para qué servirá? por cierto tiene que servir para algo no creo que me la haya dado ahí toma ¿qué dices? te reviento ¿qué dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!